Y ya abren las compuertas y están en carrera, vuelve Gilberto M, sale a dominar en los primeros 100 metros, despega un cuerpo para el segundo lugar, está la lucha y está John Hesse, también Storm Sapper y a la parte de adentro, Extra Bru último, aún 5 cuerpos, queda Indie Word en el poste de los 1000 metros, vuelve Gilberto M, se despega con 2 cuerpos y medio, Storm Sapper al segundo a 2, Extra Bru en el tercero, a 1 en el cuarto, sigue afuera John Hesse, 5 cuerpos más atrás, Indie Word último, cuando van a los 700 metros finales, vuelve Gilberto M, se sigue despegando 4 cuerpos y medio, su ventaja John Hesse, Extra Bru pasan a luchar el segundo a un cuerpo, Storm Sapper queda ahora cuarto, se acercan a los 400 metros finales y vuelve Gilberto M, domina por cuerpo y medio, John Hesse, viene descontando afuera y entrando en la recta final, John Hesse y vuelve Gilberto M, lucha en la delantera a 3 cuerpos, Extra Bru en el tercero, aquí en los 200 metros finales, John Hesse, se despega con 3 cuerpos para el segundo lugar, se coloca afuera, Extra Bru, John Hesse, con 2 cuerpos y medio, aquí en los 25 finales, ganó por 2 cuerpos, segundo, Extra Bru para el tercero, lucha a Indie Word y vuelve Gilberto M, el último lugar para Storm Sapper. ¡Gracias!